Hola, soy Chelo Margal. En este segmento en el que nos dedicamos a recordar a gente del espectáculo, hoy lamentablemente poco recordada, llega el turno de traer el recuerdo de la gran Olinda Bozán. Olinda Bozán es, por lo menos en mi opinión, la actriz más graciosa y más natural del cine argentino. Me hago cargo de lo que digo y cada vez que yo menciono esto, mucha gente me salta la yugular diciéndome cómo, ¿y Nini Marshall? Nini Marshall está fuera de toda competencia porque ella creaba sus personajes y escribía los diálogos de sus personajes en las películas. Olinda Bozán era, sobre todo en los primeros años de ese acartonado cine argentino, de una naturalidad asombrosa. Cuando todo el mundo hablaba de tú, ella te podía salir con un sos loco vos o cosas por el estilo. Además, solo con un gesto te hacía matar de la risa. Olinda Bozán fue una de las figuras más queridas dentro del ambiente. Todos sus compañeros la adoraban. La querida Aida Luz, hermana de Jorge Luz y amiga de Olinda Bozán, siempre repetía que en toda su carrera nunca escuchó hablar mal de dos personas solamente, de Olinda Bozán y de Aníbal Carmelo Pichuco Troilo. Como si todo esto fuese poco para quererla y admirarla, Olinda Bozán fue parte del elenco de las dos películas que mis queridos adorados Gabi, Fofó, Miliki y Fofito protagonizaron en la Argentina. Había una vez un circo y Los Padrinos en la que tuvo mucho más protagonismo haciendo a su doña Genoveva. Los invito a recorrer la vida y la carrera de la querida Olinda Bozán. Recordamos a Olinda Bozán. Olinda Bozán nació por casualidad en Rosario el 21 de junio de 1894. Proveniente de una familia de circo, se nacía donde se encontraba el circo en ese momento. Su padre fue clown y partener del mítico payaso Frank Brown. Su madre, domadora de palomas y una de sus hermanas, ecuyer. Olinda debutó en el circo en Brasil, donde se encontraba trabajando su padre cuando Olinda nació. Allí la bautizaron y por eso muchos creían que Olinda era brasilera. A los cinco años debutó como trapecista enseñada por el marido de la mamá de Sofía Bozán, la famosa negra Bozán que luego fuera vedette y cantante rea y que era prima de Olinda. Una de las sobrinas de Olinda, Zulma, se casó con el actor Vicente Rubino. De esa unión nació Aida Rubino, sobrina de Olinda y actriz que llegó a trabajar junto a Sandro en alguna de sus películas. Aida lamentablemente ya fallecida fue mi amiga y supo contarme muchas cosas de su amada tía. En Brasil murieron su padre y una de sus hermanas de fiebre amarilla. Olinda se volvió a Buenos Aires junto a su madre y comenzaron a trabajar en el mítico circo Anselmi. Al tiempo su madre pasa a trabajar al teatro Apolo y de a poco su hermana Aida y ella comienzan a realizar pequeños papeles. En el Apolo estaba la compañía de los hermanos Podestá. A los 14 años Olinda se casó con Pablo Podestá, el menor de los hermanos Podestá, pese a la oposición de su madre. Podestá era 19 años mayor que Olinda. El matrimonio duró solo un mes. Pablo la maltrataba y ya estaba dando muestras de una incipiente locura que lo llevó a terminar sus días internado. Olinda pasó por numerosas compañías teatrales y comenzó a trabajar en cine en la etapa del cine mudo. Debutó en 1916 en la película Resaca. Para 1926 Olinda ya tenía su propia compañía de teatro junto a su sobrino Paquito Bustos. En teatro participó además en infinidad de espectáculos del género revisteril. Estrenó tangos y hasta grabó con la orquesta de Francisco Canaro. En cine, en su etapa sonora, debutó en Ídolos de la radio de 1934. Su carrera cinematográfica abarca 75 títulos y ya para fines de la década del 30 Olinda era protagonista de muchos de esos filmes. Su protagonismo en cine continuó hasta fines de la década del 40. En 1941, filmando Mamá Gloria, conoce al joven actor Oscar Valicelli que formaba parte del elenco. Nació en amistad. Olinda lo incorporó a su compañía de teatro. Eran vecinos, Olinda vivía en Callao 157 y Bali en Uruguay 48. Valicelli solía acompañarla hasta su casa después de las funciones y entre ellos nació el amor. Olinda Bozán era 21 años mayor que Valicelli. La relación, aunque discreta, no se salvó de las críticas. La relación sentimental entre Olinda y Valicelli duró hasta 1955. Oscar fue el gran amor de Olinda. Nunca más se volvieron a ver. Olinda en sus últimos años lamentaba no seguir viéndolo como amigo y Oscar Valicelli se lamentó hasta sus últimos días no haber vuelto a tratar a esta mujer tan buena y siempre de buen humor. A partir de la década del 50, sus roles comenzaron a ser más de apoyo, aunque siempre destacando con sus intervenciones. Desde mediados de la década del 60, Olinda fue convocada infinidad de veces por el director Enrique Carreras y en casi todas sus películas le daba papeles de sirvienta. Eran pequeños papeles a los que Olinda, con su gracia, les sacaba el mayor de los provechos. Ante los ojos aterrorizados de la flora se eriguió la figura del siniestro asesino, aferrando en su mano cripada por el odio, el patínico acero del cuchillo criminal. ¡No! 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 ¡Llegaría aquella vaga batida pura e inocente de la pobre flora! ¡Permitiría Dios un crimen tan horrible! ¡Y Domitilo! ¿Dónde estaba el duermo? ¿Dónde se habrá metido Domitilo? ¡Llegarían hasta ahí los llamados angustiosos de su bella prometida! ¡No! ¡No se pierda nuestro próximo episodio! ¡No! En 1970, Olinda consiguió un importante papel junto al ídolo del momento, Sandro, en la película Muchacho. Allí era la capitana, la abuela de muchacho. Esta película, dirigida por Leo Fleider, permitió que nuevas generaciones conocieran a esta excelente actriz. En 1972, Enrique Carreras la vuelve a convocar, como sirvienta, cuando no, para había una vez un circo. Para Olinda, conocer a los payasos fue algo maravilloso. Seguramente, esa familia, la de los Aragón, le recordaba la suya. Se hicieron amigos. Miliki solía recordarla con muchísimo cariño. Al año siguiente, en 1973, tendrá el rol de Doña Genoveva, la dueña de la pensión de artistas en las que vivían Gabi, Fofó, Miliki y Fofito. En la película, Los Padrinos. Los payasos le engañaban, nunca le pagaban, pero Doña Genoveva, pese a su mal carácter y sus gruñidos, quería a esos payasos como si fuesen sus hijos. ¿Cuándo se van a Buenos Aires? Mañana por la tarde. Pero antes háblale del favor que queremos pedirle. Otro favor, va. En la década del 70, y de la mano de los hermanos Ofogich, volvió a trabajar junto a Tita Merelo, con quien pese a haber sido amigas, estuvieron varios años distanciadas. La revista se llamaba En vivo y en desnudo. Se cuenta que Olinda solía comer sándwiches escondida en el camarín con complicidad de sus compañeros de elenco, a los que le decía Cerrá, cerrá, porque si me ve Tita, me reta. Parece que Tita, cuando la pescaba, le decía ¡Mirá lo gorda que estás! ¡Dejá de comer así! ¡Le va a hacer mal! Olinda era una nena grande, siempre lo fue. En la década del 60, obtuvo un gran éxito teatral dirigida por Daniel Tiner en el proceso de Mary Dugan, obra en la que también trabajaba la gran Diana Maggi, con quien se hicieron grandes amigas. Ambas muy alocadas, compartían Camarín, y según testimonio de Diana Maggi, le copió muchas de las locuras que luego utilizó para sus distintos papeles cómicos. Vamos. Sí, negro. Vamos. Sí, ingeniero. La televisión no la tuvo con demasiada frecuencia ni con ciclos propios. Allá por 1957 se la puede encontrar formando parte del elenco de Tropicana Club por Canal 7, y en 1959 de El Show de Pablo Palitos por el mismo y único canal. En la década del 60, acompañó en algunos programas del ciclo Felipe a su amigo Luis Andrini, con quien había realizado dos divertidísimas películas, La Casa de los Millones, y su continuación, La Danza de la Fortuna. El cine los volvió a reunir en las películas de carreras protagonizadas por Sandrini, en la que Olinda era la sirvienta, y en 1961 compartieron cartel en la obra de teatro llamada Cara y Seca. De Olinda, Sandrini decía, Olinda es una de las pocas columnas de teatro que quedan. Tiene una memoria prodigiosa, y es una persona extraordinaria, tiene una gracia que no sé de dónde la saca. Es jodona, toda la vida lo fue. Olinda sigue siendo una de las más importantes que hay en esto. En 1970 fue una de las tantas actrices cómicas que participaban de los sketch de Feliz Domingo por Canal 9 con la conducción de Orlando Marconi. En 1971 fue parte del programa cómico de Hugo Moser, La Escopeta. En 1975 se pone a las órdenes del director José Martínez Suárez para la excelente película Los Chantas. Allí también es la dueña de la pensión en la que vive en su hijo, interpretado por Cacho Espíndola, y que es uno de los ladrones de medio pelo entre los que se encuentran, el flaco Norberto Aroldi, Tincho Zavala, Ángel Magaña, Darío Vítori y Héctor Pellegrini. Sin dudas, casi un broche de oro para su carrera. ¿Vos sabés por qué? ¿Por qué me hacían las onzas? Porque las madres, algunas veces tenemos que ser un poquito chantas. Pero, pero ahora tengo miedo. Decime, ¿vos creés que podrán salir de este lío? Eh, difícil. ¿Y si? ¿Y si yo te pido que los ayudes? Está bien. Por usted lo hago. La última película de Olinda fue Las Locas, de 1977. Película que obtuvo premios y que significó la película póstuma de la querida actriz, ya que falleció antes de su estreno producido el 21 de abril de 1977. Olinda había fallecido el 8 de febrero de ese mismo año. ¡Gracias! ¡Gracias! Si te gustó este vídeo, suscríbete al canal, dale click a la campanita, compartilo para que lo vean tus amigos, y seguime también en Facebook y en Instagram.